Contacto con nuestro novio Rafael Atencio, ¿cómo le va? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? Buenos días, buena jornada Hermoso Qué calorón, ¿no? Hermoso, no está lindo, está hermoso Hermoso Para quedar modo Rafa Atencio Sí, sí, sí Rafa ¿Tenés protector solar puesto? No, está loco ¿Por qué? ¿Cómo está loco? No, más vale, chango de la Antártida ¿Qué te pensás, chango de la Antártida? Claro, protector solar es un baroflojito No, pero no se trata por una cuestión de No, macho alfa no usamos protector solar Se trata por una cuestión de cuidar la piel La piel de la sola, nuestra oficina Se genera piel de la Antártida Cultiva, calores Cultiva, partido de fútbol desde las 2 de la tarde Hasta las 9 de la noche, no, no tiene chance ¿Y el sol no lo reta que se ponga protector solar? Rafa, la otra vez me dijeron así Y chango de la Antártida Ahora quiere jugar en cancha con pasto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hasta me doy el lujo de decir dónde juego Si quiero Más vale Los changos de la Antártida somos así No, pero ponete protector solar Rafael Atencio No te va a ser menos hombre por ponerte protector solar Acá están diciendo Se hace el chango de barrio de la Antártida Pero no se baja el auto Dicen acá No Por eso Mira, yo ando La mayoría de la mañana El auto está paradito Eso sí Después no me acuerdo dónde lo dejo Claro Qué bacana, ¿no? Empiezo a andar Empiezo a andar Y digo Uy, ¿dónde dejé el auto? Me demoro más En buscar el auto En buscarlo Claro Sí, no, no Una locura Lo que me pasa Sí, Rafa Vos podés subir todavía el techo así saltando Sí, pero Mire, le cuento Tres días de chubón Dos días de jugada al fútbol durante la semana Más la jugada al fútbol doble del sábado Esa es mi actividad Bien Yo pique y te llevo el techo Bien, bien Bueno, perfecto entonces Cuatro, siete, ¿eh? Cuatro, siete, ¿eh? Cuatro, siete Yo también, ¿eh? Yo también, ¿eh? Está bien Yo estoy orgulloso de eso, Rafa Yo creo que esa es la prueba Eh, la A ver, la diferencia con hace diez años Era que antes no me andaba fijando En que todavía puedo Simplemente lo hacía Ahora lo hago y me sorprendo Digo Ah, ah, ah Ah ¿Puedo subir todavía? Bueno, bueno Uno se empieza a sorprender a esta altura No, cuatro, siete Me subo al techo Me subo al árbol El tucurito No, no Lo mandan a cortar el pasto El fin de sema, todo No, no Sí, dice Sol Sí Esto de ser pata y lana Rafa no es para cualquiera Uno tiene la práctica de chico Y le queda después Ah, no sé Qué sería esa figura Pero bueno Uy, acá de la parte de la producción Me dicen el cuerpo tiene memoria De hecho, con Rafa Tencio Nos conocimos saltando una tapia Ah, está bien Nos conocimos saltando una tapia Con Rafa Entrando a algún estadio Entrando a alguna fiesta A un casamiento Ah, está bien Nunca trabajando Siempre ha sido cosas que no corresponden Pero bueno Bueno, dale Dale, dale, dale Primero que todo Decíamos este tremendo calor Y segundo, obviamente Segundo Boca Vamos a la información Porque se está desarrollando Hoy en la jornada Hay que decirlo Se le ocurrió todo Hacer todo Sí No, no se puede descubrir todo Muchachos Vamos por parte Vamos a contarles que Bueno, se está desarrollando Un abordaje integral En el sector del Valle de Vargas En Avenida Ángel Vicente Peñalosa Y Río Primero Creo que se llama esa calle Tengo mala memoria a veces Para las calles Tercero Río Tercero Ahí está Del sector del Valle de Vargas Ahí un abordaje integral Decíamos con la presencia De muchas oficinas del Estado Nacional Pero también con la presencia De, bueno Lo que es el mercado popular Lo que es Las empresas que componen El pool de Mejor Riojana Recordemos que Se hablaba de Treinta y seis empresas Que ahora ya son cuarenta Y que tienen como misión Entre otras Nutrir, digamos Al Estado Provincial No solamente de un buen servicio Sino que también contener Y tratar de convertir Ese trabajo informal En la formalidad Nosotros conversamos Con el presidente De Mejor Riojana Que es el contador Sánchez Volpini Gerardo Sánchez Volpini Y quien gentilmente Charlo con nosotros Porque claro Ante la presencia De tantas empresas Del Estado Nos llamó poderosamente La atención a nosotros Y quisimos conversar con él Porque hay algunos datos Que nos entregan En la nota Que la verdad Son realmente Para tener en cuenta Escuchemos lo que decía El contador Sánchez Volpini Sí, la verdad contento Empresas estatales Presentes Y también el Mercado Popular El Ministerio De Desarrollo Social Igualdad Que bueno Acercan servicios A los vecinos De Barrio Vargas También con trámites De ANSES Por ejemplo Y la verdad contento Porque una repercusión Importante La gente se acerca Y bueno Se va dando soluciones A pequeñas consultas O trámites pendientes ¿Mejor Yohana? Cada vez mejor ¿Cómo lo analizan? Sí, sí La verdad que Ha sido cuatro años De gestión Donde el gobernador Ha impulsado No solo inversión En las empresas Sino obteniendo Resultados importantes Interesantes Y lo que más nos interesa Es lo que hemos generado En puestos de trabajo Porque hemos generado Un incremento De un 80% En puestos de trabajo Muchos proyectos Como los que Está el parque eólico Todo hoy Con materia energética De energía renovable Hidroeléctrica Biomasa Aparte del eólico Y solar Además de los proyectos Como la fábrica En base de vidrio Y cerámica Que está pronto A finalizar Y empresas Que se han consolidado Que son de referencia A nivel provincial Y nacional La verdad que Desde ese lado Creemos que Sí, hemos tenido Unos buenos Cuatro años Y apuntamos A mejorarlos más ¿Cuántas son las empresas Del estado ahora? Son 40 40 empresas Que Diferentes servicios Como siempre comentábamos Productos Amplios Federal Porque está en toda La provincia En todas las ciudades Cabeceras Hay algún proyecto Diferenciado Que brinda oportunidades También para el interior Que se da valor Y en eso Ha hecho mucho hincapié El gobernador En seguir en esos proyectos Y financiar Los casos Como lo que está haciendo Cerro Los Llanos Que se ha ampliado Desde Chepe Hasta Ulapes Las plantas de engorde Entonces Son muchos puestos de trabajo Que están generados También en el interior Y no concentrando Todo en capital ¿Se ha cuantificado Cuántos puestos de trabajo Ha generado Estas empresas? Sí, sí En este momento Rondamos los 3.100 Puestos de trabajo Y en el 2019 Al principio de 2020 Habíamos iniciado Con 1.800 Puestos de trabajo Ha sido una política Entre lo que es Empresas estatales Más lo del parque industrial Estamos hablando Que casi 5.000 Puestos de trabajo Se han generado En esta gestión En el ámbito Público Perdón En el ámbito privado Propiamente dicho Porque las empresas estatales Si bien son del Estado Pero se rigen Con todas las normas Del derecho privado Por lo cual Si sumamos Los puestos Del parque industrial Que son de los 3.000 Más estos 1.700 1.300 puestos de trabajo Te digo Que es un número Muy alto Gracias a Dios ¿Y cómo se proyectan En los próximos 4 años De la gestión? La proyección Es en principio Finalizar este proyecto Que te comentaba De poner ya Rápido en funcionamiento La fárrica de cerámica Y de vidrio Eso nos va a generar Un polo importante Porque son dos rubros Que no están explotados Sobre todo el de vidrio Que si bien Se va a dar solución A muchas empresas O de vitivinícolas O olivícolas O tomateras Pero también Se busca dar respuesta A pequeños productores Dulceros Tomateros Aceiteros Que también Necesitan acceder A estos servicios Por lo cual A estos productos Por lo cual Eso es uno De los objetivos Más claros Y como decía También Todos estos proyectos De energía renovable Que se están trabajando Que es lo que apunta Este gobierno Que tiene una visión Muy clara De generar energía Desde ese lado Algunos sectores Las digamos Indicaban como Deficitarias A las empresas Del estado ¿Es así? Hay empresas Que sí Son deficitarias Pero porque viene Arrastrando Por empezar Una desinversión Que se ha padecido Entre el año 2015 y 2019 Lo cual En cualquier ámbito Privado No puede crecer Una empresa Si no se tiene Una inversión Apenas se cubrían Gastos fijos De sueldo Pero se han desarrollado Hay empresas Que remarco Como el caso De bodega De Aminga Que hace el vino Febrero Esa empresa Ha triplicado Su producción Y sus ventas Río Deco Y Drips Era una empresa Dificitaria Y hoy Gracias a los diferentes Planes que se han realizado Son empresas Que se están Autofinanciando Por lo cual Hay ejemplos De que hemos Hemos dado vuelta Esa brecha Y en otros casos Donde la política Es como la marca Siempre del gobernador Donde hay una prestación De servicios Lo que se busca Es la renta social Y no la renta económica Muy bien A donde vas Donde te parás Te atienden Como si fueras Un poquito más Que el mejor cliente De toda la vida Y a veces Solamente te acercas A preguntar Por ejemplo En el stand De Aguas Yohana Una señora Fue a preguntarle Por qué Había incrementado Tanto el valor De la boleta Por ejemplo Y las chicas Con toda la movilidad Le mostraron Ahí en la computadora Que tienen Cómo se da el proceso Cómo se dio todo Y yo chocha La señora Digo Chocha en el sentido De la buena atención ¿No? Ahora Con este calor Y van a estar Hasta las 13 Imagínate Lo que va a ser En un ratito Un media hora más Nomás Ya te lo he llegado Pero bueno También estaba El ministro De desarrollo social De la provincia Alfredo Menem Quien también Analiza De alguna manera Esta situación De la presencia De las empresas Del estado Pero también Del estado presente En este abordaje Territorial En el barrio De Vargas Escuchemos lo que decía Alfredo Menem Un abordaje Integral Con Nuestro mercado Popular móvil Acercando Alimentos de primera necesidad Y a muy buen costo Y de muy buena calidad La verdad que Conversando Con cada uno De los vecinos En las filas De cada uno De los stands Estar muy conforme Con el costo Y con la calidad De los productos La verdad que Eso nos llena De orgullo Porque Acompañamos El proceso Del productor Y Y generamos Al consumidor Una Una buena Una buena Demanda Así que la verdad Que eso Nos pone Nos pone Muy contentos Y Tenemos En los servicios Del estado Como ANSES Como Internet para Todos Como el Banco Rioja Como EDELAR Como Aguas Como Aguas Yohanas Todas Instituciones Y servicios Que hacen Que acerquemos Nosotros En la comodidad De cada uno De los vecinos Los trámites Necesarios Para La resolución De su demanda Y de su problema Así que Es la premisa De nuestro gobernador Acercarnos A cada uno De los sectores Conversar Con los vecinos En la demanda En la necesidad En la problemática De cada uno De ellos Que en los servicios Del estado Estén a disposición De cada uno De los vecinos Que en la atención Podamos generar La resolución Rápida Y Eso hace Que Marca Un estado Distinto Un estado Resolutivo Un estado Ágil Un estado Moderno Un estado Que llena Y genera Expectativas En muchísima gente Ahora ministro Es casi al cierre De los primeros Cuatro años De gestión El ministerio Suyo Es uno de los Que mayor demanda Tiene ¿Cómo analizas Justamente estos Casi cuatro años? Bueno Hemos pasado Por diferentes Hemos pasado Por diferentes etapas Nos ha traspasado Una pandemia Que fueron dos años De generar asistencia Y de generar En la demanda Un plato de comida Para cada yohana Y para cada yohana Trabajar fuertemente En cada uno De los sectores Acompañando Y apuntalando Los diferentes sectores De la comunidad Y de la sociedad Y los dos años Subsiguientes Fue volver Por la pospandemia Generar infraestructura En los espacios Donde no teníamos Infraestructura Generar actividades Para nuestros niños Niñas, adolescentes Adultos mayores Que han estado Prácticamente Encerrados Dos años Transformar El plan social En empleo Fue una de nuestras Banderas Y que gracias a Dios Hemos generado Casi 800 puestos De trabajo De programas Potencial trabajo Que hoy están Trabajando en fábricas En industrias Reivindicando Reivindicando una política De inclusión Al mercado laboral Y obviamente Que el ordenador Social por excelencia Que es el trabajo Le genera otro tipo De calidad de vida Hemos entregado Más de 5.000 Unidades productivas A emprendedores Y a emprendedoras Que una política También De dejar De precarizar De no dar más Un programa social En la decisión De nuestro gobernador Y si generar Herramientas de trabajo Para que desde El esfuerzo propio Desde el sacrificio Desde la comunidad Cooperativa Puedan juntarse Y puedan trabajar Puedan generar Los recursos necesarios Así que la verdad Que ese es el camino Deporte Salud Trabajo Igualdad Inclusión Son premisas Que nos marca Nuestro gobernador Y nos lleva a generar Una política pública Distinta ¿Qué cree que le faltó? ¿De todo lo que se hizo ¿Qué cree que faltó? Sí, bueno Por ahí muchas veces La capacidad De respuesta Es limitada A la demanda Que existe Tratamos de generar Expectativas En cada uno De los sectores Pero sí creo que En general Nos está faltando Poder seguir Generando Política Pública De hábitat Muchas familias Y a barrios Tradicionales Que viven Que no viven bien Que muchas casas Que se están cayendo Y no tienen la posibilidad De comprar una bolsa de cemento De poder pagar Un albañil Y ahí es donde Nosotros queremos Asentar fuerte Si es verdad Que se hicieron 5 mil viviendas En esta En esta gestión Pero necesitamos Llegar a este sector De muchísimos Barrios tradicionales Por ejemplo San Vicente 4 de junio Con Changasta Si nombramos El oeste O los Antártidas Los monobloc Que muchas casas Familias Se les filtra No tienen para pintura Y demás Creemos que ahí Tenemos que enfocarnos En la próxima gestión En general Es una mejor calidad De vida En su hábitat Que eso nos va A dar un salto Importante También para que podamos Para que las familias Puedan tener Una expectativa Más importante La última Se vieron Algunas personas En situación de calle Algo que no pasaba En la rioja ¿También se abordó eso? Hemos abordado Un caso Que es Un hombrecito Que vino de Tucumán Como vienen Muchísimos Vecinos De otras provincias A buscar oportunidades En nuestra provincia Pudimos conversar Con él No consiguió Trabajo Y nos pidió Que le consigamos El pasaje Para vuelta A su lugar De origen Y en estos días Hemos estado Recoyendo Y no hemos encontrado Absolutamente Ningún vecino Ninguna vecina Gracias a Dios En el momento Que ocurre Es detectable No tenemos Familias En situación de calle No tenemos Vecinos Que duerman En plazas Que duerman En las veredas Que duerman En el negocio Y como vemos En otras provincias Que es normal Y natural En nuestra provincia No Y apenas Lo detectamos Vamos Abordamos Y resolvemos El problema Nos ocupamos De la situación Si necesita Un lugar Lo conseguimos Porque el estado Tiene que garantizar La mejor habitabilidad Para cada uno De los vecinos Bueno Ahí está Lo que decía El ministro Interesante Los datos Que asoja Esto que él decía Lo último Lo relacionado Con este ciudadano Tucumano Fue una consulta Que se le hicimos Porque había Algunos colegas Que estaban Dando cuenta De la situación O mejor dicho La visibilidad De varios casos De personas En situación De calle Bueno Se aclara con esto Que se trató De un caso El caso De esta persona De Tucumán Que había venido Supuestamente motivado Por una expectativa De un empleo Que cuando llegó acá Finalmente sucumbe La empresa O el espacio A donde Supuestamente Él iba a llegar Para tomar parte Lo desconoció En otras palabras Lo dejaron En la calle Literal Y bueno Ante esa circunstancia Deambuló Un par de días En la provincia Se lo vio En algunos sectores Donde habitualmente No se suele ver Personas En situación De casi Digamos Estar mendigando Por un pedazo De pan Literal Y rápidamente Actuó El dispositivo Del ministerio Le vendaron Toda la contención Y lo único Que pidió Es Si no consigo Trabajo Por favor Mándenme De vuelta A Tucumán Que fue lo que pasó Y de esa manera Se erradicó Una situación Que como bien decía El ministro Mendes No es frecuente En La Rioja Como si es frecuente Tal vez en otros lugares Ver personas En situación de calle ¿No? Si Si Bien Bien Rafa Perfecto Bueno Rafa Ya en la próxima entrada Que me gustaría Que hablemos un poquito más Y desarmemos Un poco el anuncio Del gobernador De esta mañana Si te parece Para contar Cómo va a ser El pago De este bono Que tendremos A partir de la semana Que viene Con la quincenita Que se va a estar pagando Y cómo va a estar afectando A las distintas reparticiones ¿Bien? Dale Buenísimo Dale Hablamos un rato Rafa Un abrazo grande Hasta luego 9 minutos Desde 11 de la mañana En toda la República Argentina Rápido Buscamos la pausa Porque tenemos radar de noticias Tenemos música Y ya viene el máximo